La Virgen es el segundo distrito del cantón de Sarapiquí. Se ubica a 16.4 kilómetros de Puerto Viejo, a 78.6 de San José y 54 kilómetros de Ciudad Quesada. Un signo que ya llegamos a la comunidad es este trayecto de 3 kilómetros, conocida como la recta de la Virgen. Su clima y belleza natural enamora a cualquiera, eso sí, si se baña en el río Sarapiquí, como lo dice la canción de Don Merlin Corras. La Virgen cuenta con una área de 513.65 kilómetros cuadrados y una altitud media de 178 metros sobre el nivel del mar. Seguimos teniendo el mismo río con sus características especiales, con sus diferentes clases de rápidos que tiene desde San Miguel hasta la boca del río San Juan. En donde se puede hacer rápidos clase 4, 3, 2 y ahí. Por curiosidad preguntamos por qué el lugar se llama La Virgen. De acuerdo con la historia narrada por el popular José Garro Barahona, cuenta que los arrieros de la época llevaban el ganado hasta Mara Blanca y regresaban con mercancías. En uno de esos viajes, el sacerdote envió a Puerto Viejo una imagen de la Virgen. La echaron en un saco y al parecer en el trayecto se cayó. Al llegar de Puerto Viejo, tarde y cansados del grupo, se dio cuenta que la Virgen no iba. Entonces tuvieron que hacer otro grupo de personas para venirla a buscar porque no se podía perder. Regresaron de Puerto Viejo a caballo un grupo buscando la imagen de la Virgen en todos los rincones, troncos, árboles que habían y la encontraron en esta recta. Desde ese entonces, a este lugar se le llama La Virgen de Sarapiquí. La Virgen de Sarapiquí es un pueblo de habitantes solidarios, muy amigables y honestos. Si tuviera que hablar de cómo son las personas aquí, diría que son de gran carisma, luchadoras que han forjado este pueblo. Personas con gran capacidad de emprendimiento, de hecho que tenemos artesanos, gente que lucha por sus cosas, gente que quiere surgir. Se otorga este reconocimiento a la señora Elizabeth Hernández Vargas por su labor incansable en favor del desarrollo institucional en nuestra comunidad. Líder comunal, pionera de instituciones como Leváis, Cruz Roja y Hogar de Ancianos, entre otras. Doña Elisa, sirva de recibir este reconocimiento de parte de la asociación en la cual estamos más que orgullosos de su labor. Vengo de una familia pobre y luchadora. Entonces mi mamá, que fue lo que tuve mi mamá nada más, siempre nos enseñó que en la vida había todo, todo costaba, que había que luchar. Y entonces por ahí seguro uno trae eso de querer hacer cosas y entonces le nace a uno la inquietud. Los primeros habitantes se preocuparon por la educación de sus hijos, por lo que gozan de una escuela y colegio. También por la salud al disponer de un Eváis, de la Cruz Roja y hasta el Hogar de Ancianos. Se dan el lujo de tener una Casa de la Cultura para promocionar el talento de sus habitantes. El objetivo de la Casa de la Cultura es promover la cultura en la zona, en lo que es la Virgen de Sarapiquí. Poder traer todo lo que se pueda en cuanto a teatro, poesía, cantos, talleres y un espacio que primero Dios siempre será libre. Gozan de buena y abundante agua y para garantizar el servicio para los próximos 50 años, la asada de la comunidad impulsa un proyecto para la compra de tierras que serán dedicadas a la protección, conservación y la generación del preciado líquido.